que huele que huele youtubers Dios les bendiga ahora vamos a hablar de los pennies los pennies del 2017 bueno que curioso tengo dos cajas de puros pennies nabos del 2017 vamos a enfocarlo enfoca enfoca ahí esta la luz no tomas de luz aunque son nuevecitos si se fijan todos nos salen con no se que seran estos manchitos donde los lavan no se que onda pero todos y de lo brilloso y de lo brilloso que están se batalla a enfocarse que se mire el reflejo tapandole la luz tapándole la luz jajaja alusándole a otra forma Que están Están muy difícil Para verlos Es que Están muy brillosos Pueden caer ese espejo Pues ahí lo miran Ustedes Aunque lo estoy usando Con otra lamparita Bueno Digo, aunque sean Nuevecitos Vienen con Manchas Vamos a ver otro Y hay unos Bueno, esto no me he puesto A revisar todos los rollos Porque no los quiero abrir Nomás he abierto Tres rollos Pero dicen que hay unos Que salieron con errores Aquí Aquí mero En este partecito Salió con error Aquí en el Shield Hay unos que traen Una craqueada Una cuartidura Aquí Así 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 Mira, mira Están así Manchaditos Ahí se mira Así Tengo dos cajas A ver Quien de ustedes Quisieran intercambiar Por Yo tengo De la De 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 la casa De Denver Si ustedes Tienen de Philadelphia Nuevos Quieren Intercambiar Por De Denver Pues Déjenme saber O si tienen Algunas Otras Monedas Nuevas Que quise Intercambiar Por Estas También Déjenme saber Eh Michigan Diggers Él me va a Cambiar Unas Él Me dijo Que Que Vamos A Intercambiar Hoy Un Shoutout Un A Michigan Diggers Porque Están suados Sus programas Y A Lizas Coins También Bueno Youtubers Pues Eso es Todo Vamos Porque se Miren Todos Los Otros Y Tienen Tienen Helo rollo, un tal rollo, un tal rollo, pero déjenme saber en los comentarios youtubers, que Dios los bendiga, cuídense mucho, recuerden que sigo buscando la moneda del millón, que Dios los bendiga, bye.